¿Alternativamente aciertas o te equivocas? Haces lo que quieres, a veces. Otras te acomodas a cierto límite, pero caminas a pesar de todo. Hasta que un día tomas por el callejón incorrecto. El que no tiene salida. Ese es el final. Tu final. Quiero un símbolo que hable de la historia de este lugar. De cómo pasamos de ser la colonia más pobre de la América Española a ser el país con mayor ingreso per cápita de toda Latinoamérica. ¿Te metiste con alguien o no? No. Fer. ¿Por qué viniste? Bueno, ya te dije, ¿no? No sé, no fue suficiente. ¿Te molesta que haya venido acaso? Me molesta. Me encanta. No sé. Depende. Primero te llamas todas tus cosas. Tu ropa. Después de esas bicicletas que jamás en tu vida ocupaste. ¿De qué sirve que nos quieras si no te sientes bien viviendo con nosotros? Pensé que era feliz. Yo también. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Tres. No sé. No sé. No sé. Me molesta que te hagas. No sé. No sé. Y, por qué no sé. Gracias por ver el video.